¡Ay, yo mío! Algo está pasando en la televisión de nuevo. Prepárate para morir. ¡No digas mal! ¿No es ingenioso? ¡Ponciona! La televisión sería horrenda si todos en ella fueran un ejemplo positivo. ¡Go! ¿Te encanta o te encanta? Dominicana es de Trujillo No podemos quedarnos con los brazos cruzados Si me atrevo a gritar al oído del dictador es porque ya no tengo miedo Ni siquiera a la muerte ¡Vuelve a tu ruido! ¡Vuelve a tu ruido! ¡Vuelve a tu ruido! ¡Vuelve a tu ruido! ¡Shazam! ¡Vuelve a tu ruido! ¡Vuelve a tu ruido! ¡Vuelve al mundo! ¡Shazam! Shazam, la furia de los dioses. Próximamente solo en cines. Nueva colección celebra tu belleza de esmalte efecto gel. Hasta 10 días de duración con biotina y argán en solo dos pasos. Conocer los nuevos tonos de larga duración de efecto gel a un precio increíble. Boguet, celebra tu belleza. Vive la magia de Walt Disney World Resort con Cajita Feliz. Me ha seguido aquí y va a seguir viniendo para nosotros. Esto no es como cualquier otro cara de gana. Tenemos que lucharme de vuelta. Estoy listo, estoy listo. Scream 6 Su conexión con todo es tener Movistar Fibra, la internet más rápida del país, verificada una vez más por el Speedtest de Ucla. Al principio no me miraba nadie, pero con un viewer o con 5000, siempre con todo. Con combo, con camarita. Toda la familia conectada al mismo tiempo, con todo. Con la misma velocidad de subida y de bajada. Sin microcortes. Sin lag, con todo. Movistar Fibra, una vez más, premiada como la internet más rápida del país, comprobado por el Speedtest de Ucla. Comprobalo vos también. Qué maravilla, ¿no? Amenaza en lo profundo. Este domingo a las 10 de la noche. Por Star Channel. Levanten la mano los que quieren pasar a cuartos. Bueno, no habrá lugar para todos. Solo los mejores estarán en la siguiente fase. No te pierdas los partidos de vuelta de la Champions. Con los relatos exclusivos de Mariano Kloss y Diego La Torre. Star Plus. Suscribite ahora. The Mandalorian. Nueva temporada. Disponible ahora. Solo en Disney Box. Ahora regresamos con Splendor Robot en la cadena testosterona.